audiovedabase.com presenta el Bhagavad Gita tal como es Capítulo 14, Texto 8 Tamastuadhyanayambhiri mohanam sarvadehinam brahmadalasyanidravis tanivadnati baratam Traducción y significado por su divina gracia Acevaktivedanta Swami Prabhupada Jaishila Prabhupada Oh hijo de Bharata, la modalidad de la ignorancia causa la ilusión de todas las entidades vivientes. El resultado de esta modalidad es la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada. Significar En este verso, la aplicación específica de la palabra tú es de mucha significación. Esta significa que la modalidad de la ignorancia es una cualidad muy peculiar del alma corporificada. Esta modalidad de la ignorancia es la opuesta a la modalidad de la bondad. En la modalidad de la bondad, mediante el desarrollo del conocimiento, uno puede comprender la realidad de las cosas, pero la modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto. Todos se vuelven locos bajo el hechizo de la modalidad de la ignorancia, y un loco no puede entender las cosas tal como son en realidad. En vez de avanzar, uno se degrada. La definición de la modalidad de la modalidad de la ignorancia se enuncia en la literatura védica. Bajo el hechizo de la ignorancia, no se pueden entender las cosas tal como son. Por ejemplo, cualquiera puede ver que su abuelo ha muerto, y que por lo tanto él también morirá. El hombre es mortal. El niño que él concibe también morirá, así que la muerte es segura. Aún así, las personas están acumulando dinero locamente, y trabajando muy duro todo el día y la noche, y no se interesan en su espíritu eterno. Eso es una locura. En su locura, ellos están muy renuentes a progresar en la comprensión espiritual. Tales personas son muy perezosas. Cuando se les invita a asociarse para la comprensión espiritual, no se interesan mucho. Ellos ni siquiera son activos, tal como el hombre que es controlado por la modalidad de la pasión. Así, otro síntoma de aquel que está encajado en la modalidad de la ignorancia, es que duerme más de lo que se requiere. Es suficiente con 6 horas de sueño, pero un hombre en la modalidad de la ignorancia, duerme cuando menos 10 o 12 horas al día. Tal hombre parece estar siempre abatido, y es adicto a los intoxicantes y al sueño. Estos son los síntomas de una persona condicionada por la modalidad de la ignorancia.